muy buenos días y más que bienvenidos a activo con eddie bien me habían pedido una página de inversiones buenas como los viejos tiempos recuerden yo tengo un poquito más de tres años fregando como decimos en este tipo de páginas pero bueno con el tiempo nos alejamos porque al final de cuenta el 99% de esta plataforma termina siendo scan no obstante hay ciertas compañías o cierta vez la cadena de páginas que son de la misma empresa que le hemos identificado con el tiempo hemos aprendido a saber de dónde vienen y ya sabemos más o menos el tiempo que duran bien estas páginas tienen dos factores bueno lo primero es que vienen de la línea de money one bitcoin doge mining paid trx mining farm etc etc lts auto mining que todavía está funcionando y paga bien pero ya es vieja es entonces le tengo miedo ya tiene dos años pero sigue pagando bueno la cuestión es que esta compañía en estas páginas que son de light coin doge coin y tron suelen durar de seis meses a dos años y ésta tiene apenas unos 20 días que salió yo tengo como 10 días con ella nueva grabar pero al final me anime porque no estoy trabajando ninguna página y hay gente que sigue le sigue gustando este contenido y esa es la primera buena noticia que esta página la pude identificar y sé de qué compañía viene y suelen durar bastante tiempo o sea se puede recuperar la plata ganar plata y divertirse un buen rato al final como dije al final va a terminar siendo scan pero bueno mientras eso pasa esto pagando un 5 por ciento diario le saca muchísima plata bueno lo segundo es que hay un minero gratis eso es lo segundo entonces nos venimos acá donde dice start doge mining dice 2 pero usted puede mirar en cualquier cripto moneda se puede depositar en cualquiera de estas criptos ahí tengo yo como un bolo no sé en la icon y yo estoy invirtiendo en 2 con o no sé si este es el minero gratis que están de bienvenida bueno aquí están los mineros desde 10 días hasta 28 días mínimo de inversión 10 dólares el máximo pues creo que dice 100.000 no aquí 10 millones dónde está verdad esto es aquí está de 10 dólares aquí dice 100 mil dólares el máximo si 100 mil dólares y quien va a vender 100 mil dólares pero bueno en la parte buena es que si nos vamos aquí a maini está 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 tic tics estadística bueno tenemos un minero gratis aquí está de 200 días si este minero bueno te puedes dar más o menos 50 centavos de dólar por mes es lo que vengo calculando bueno 50 centavos de dólar por mes cuatro meses tendría dos dólares pero son totalmente gratis como una motivación verdad que sí y te ayudaría a sumar un poquito más bien todos estos mineros que están acá son de interés compuesto yo le invertí en la plataforma el monto de 50 dólares aquí está en entonces con y esto fue el día 8 de este mes hoy estamos a 30 verdad entonces serían 22 días pero obviamente volví a retomar la actividad de la página como pueden ver aquí acá el 21 por eso digo que tengo menos de 10 días trabajándolo porque realmente no lo había puesto atención bueno minero gratis variedad de cripto monedas y la posibilidad no hay garantías pero posibilidad de que esta plataforma dure bastante meses o sea puede que dure al año puede que llegue a dos años no lo puedo garantizar pero esta compañía suele trabajar así de bien así que bueno un minerito gratis y una página nueva bienvenidos activo con eddie lechie dodge match mining y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.